En el cuartel de la PDI pusieron a disposición de los tribunales a 4 de los 5 detenidos, siendo identificados como Elías Romero, de 25 años, Egon Loaiza, 22 años, Ingrid González, 25, y Luis Reyes, de 22 años, todos implicados en el delito que se venía cometiendo desde ya hace un año. La semana, previo a las primeras diligencias, ya generando planes de búsqueda de información, se logra establecer que hay un segundo ilícito de la sustracción de 5 tables, que todavía ni siquiera estaban en el mercado, y producto de ello ya se tiene el hilo conductor de la investigación, y a través de las evidencias, que eran las cámaras de seguridad, entrevistas y seguimientos a personas vinculadas al delito, se logra determinar que los autores son dos trabajadores de la empresa que laboran en la bodega. Esto es parte del botín recuperado por los detectives, donde se observa que todos los artículos son originales, etiquetados con los códigos de la tienda, prendas que iban a parar a Frecia, donde fue ubicado uno de los detenidos. En cada domicilio de los detenidos, que en total suman 5, logramos recuperar especies avaluadas en 5 millones 460 mil pesos, los cuales están autenticados por los códigos de barras de las cada especie, y validados por la misma gente de Ripley. De los 5 detenidos, uno fue detenido en Frecia, el cual pasa a control de detención en la ciudad de Puerto Vara, por su jurisdicción, y los otros pasan a control de detención en la ciudad de Puerto Montt, con excepción de una mujer que fue dejada en libertad el día de ayer. Dijo que este es uno de los robos hormigas más grandes que se ha descubierto en el último tiempo en Puerto Montt, señalando que hubo un modus operandi que no puede ser conocido por ahora, ya que todo está en manos de los tribunales, comentó. ¡Gracias!